¿Qué es la oposición de la oposición? La oposición perdió seis meses, según el analista político Enrique Ochevantich, que por cierto también lo tuvimos en La Iguana, afirmó que la candidatura presidencial de Edmundo González demuestra que la oposición perdió seis meses persiguiendo un espejismo, citotexualmente, abro comillas, estuvieron a la casa de un espejismo y a frases ridículas como yo soy candidato, yo soy candidata, no estoy inhabilitado, no estoy inhabilitada, a mí me habilitó el pueblo. Ese poco de tonterías dijo Ochoantich, les hicieron perder seis meses y en este sentido rechazó que hayan hecho unas primarias para terminar diciendo esto es verdad, esto es verdad. Hicieron unas primarias de supuestamente 600 mil, 700 mil, dos millones de personas para que terminaran decidiendo diez personas alrededor de una mesa. Porque Edmundo González Urrutia lo escogieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez personas. Escuchen bien y por eso comencé con la trampa. Diez personas escogieron a... ¿Por qué? Porque estas diez personas supuestamente representan diez partidos políticos. Y supuestamente representan a María Corina Machado y el mandato que les dio el pueblo. Por eso Ochoantich subrayó que González Urrutia no es el candidato que María Corina Machado pensó, pues aseguró que ella, abro comillas, lo agarró por la obsesión que tenía de impedir que el candidato fuera Manuel Rosales. Miren, este análisis de Ochoantich está espectacular. Seis meses de espejismo costó la primaria para que al final diez personas eligieran y se hiciera, se perpetuara el odio que le tiene María Corina Machado Manuel Rosales a través de este candidato. La iguana punto TV. La verdad hecha tendencia.